Gracias por invitarme a su plataforma y dejar que una persona como yo, un conocedor del tema que yo estoy hablando, que yo pueda informar a la gente que quizá no tenga el conocimiento necesario para hablar con temas como las finanzas, como es la sociedad hoy día. Yo hice mi bachillerato en Sociología en la Universidad de Trump, también realicé mi maestría en Economía Forense, también en la Universidad de Trump, y mi doctorado lo realicé también en la Universidad de Trump. Mira, pero una pregunta que yo tengo, Economía Forense, ¿eso no significa robarle a los cuerpos muertos? Pues mira, no puedo hacer comentarios acerca de eso porque ahora mismo es una profesión que se está desarrollando ahora mismo aquí en Puerto Rico, solo que no quiero dar mis tips, no quiero dar cómo fue que yo llegué a la posición que estoy ahora mismo. Yo quiero hacerte una pregunta a ti que quizás todo tu audiencia se está preguntando continuamente. Tú que eres un emprendedor como yo, una persona de dinero, yo quiero preguntarte a ti, si usted ha realizado tantas, con perdón por mi forma de hablar, eso es natural, si usted ha realizado innumerables inversiones, ¿cómo usted no ha invertido en un trasplante de folículos de cabello o en el champú Crece Max? Es más, le pregunto, ¿por qué usted no ha invertido en el té chino del doctor Min? Yo te voy a decir algo, yo siento que el doctor chino, yo no confío en nada chino, yo no confío en nada chino porque los chinos tienen para empezar el pene pequeño, y yo no confío en alguien que el pene le pide menos de 4 pulgadas. Esto es una decisión, esto yo lo hice luego de meditar con un montón de monjes budistas en los Alpes, donde me enseñaron a estar en entonación con los 7 elementos avatar, y donde me enseñaron a llegar al estado avatar, y yo decidí afeitarme el cabello para estar más cerca de Allah, y poder controlar el agua, la tierra, el fuego, el aire y las panochas, ¿me entiendes? Y por eso yo me afeité la cabeza, es como Ang. Antes de seguir con la conversación, yo quiero que usted me brinde un respeto como el que yo le estoy brindando a usted. Yo soy licenciado rastrillero, licenciado rastri para usted. Yo creo que se me denomina por los títulos que yo poseo, en otras palabras me puede llamar licenciado socioeconómico político rastri. Si tú me traes un programa que se llama El Cuerto de Guerra y tú no estás ready para la guerra, pues entonces ¿dónde está la queja? Contra el Matrix, la guerra es 24-7 en contra del Matrix. La guerra nunca para. Fíjate, en eso puedo concordar contigo, y vuelvo y repito, disculpa por mi forma de hablar, eso es un efecto secundario de mi conocimiento tan abarcado. Yo desde los 7 años, yo soy una persona, como ustedes dijeron, yo soy Hossel, Hossel, y no Hossel, yo soy de los 7 años, yo estoy mecaneando. Desde los 8 años aprendí a programar. Pero usted no me deja hablar, vamos arriba. ¿Qué está pasando? Cuando tú dices mecaneando, yo pienso que tú eres algo, trabajas con autos, estás en... No, 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 yo dije, yo dije, a los 7 años... Si tú eres tan licenciado, puedes usar palabras más adecuadas, por favor, para que todo el mundo entienda. Pero es que es una palabra adecuada, está bien. ¿Cómo se dice la palabra adecuada para usted? Tú eres licenciado, ¿no? Ah, bueno. Vamos a hablar claro. Yo tengo una fortuna que me la gané bien honestamente, utilizando diferentes métodos. Por ejemplo, el Ponzi Scheme, el esquema Ponzi. Yo hice mucho esquema de pirámides, donde yo era la... O sea, yo siempre estaba arriba de la pirámide, la gente donaba dinero y eso es lo que me define a mí como una persona hustle. A los 22 años, con mis primeros 2.5 millones, los invertí en las monedas Temetito. Yo ahora mismo poseo más de 500 mil... Escucho ese dato. Yo poseo más de 500 mil unidades de la moneda Temetito. Si ustedes no están en la moneda Temetito, pues yo no sé cómo ustedes se hacen llamar Top G. Pero pasando de esas monedas... Licenciado. Mira, ya van tres veces que me interrumpen. Un momento. Como le expliqué, este es nuestro show. Ajá. Nuestra regla. Si yo te quiero interrumpir, te puedo interrumpir. Un momento, cuando está hablando la esmeralda, tú callas. Tú eres familia Playmaker. Tú no sabes quién es. Sí, sí, ya puedo. Sí, pero tú eres mi licenciado. ¿Cómo puedes ser campeón mundial? No, no, no. Mi hermano puede ser campeón mundial. Yo creo que soy licenciado, mala mía. Soy licenciado, no voy a decir esa palabra. Perdón, otra vez. Mi hermano puede ser campeón mundial, licenciado. Pero yo te puedo hacer desaparecer muy fácil. Con todo y tu Temetito. ¿Y tú no quieres perder el Temetito? Bueno, ciertamente no quiero perder mi Temetito, pero yo siento que los tengo bien conservados en mi wallet digital que no creo que nadie tenga acceso a esa wallet digital. Entonces, para que aquel que me esté interrumpiendo... Eso, tienes el Temetito en la wallet, ¿verdad? Sí, lo tengo en la wallet. Mayormente en la wallet de mi bolsillo atrás. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo es que al día de hoy usted no ha realizado el live action de Netflix Landers? ¿Y por qué? Esta pregunta es para Ameralda, o como se llame. Yo quiero saber tu punto de vista acerca de... Otra vez me estoy interrumpiendo, perfecto. Mira, no sé si usted se ha enterado de que aquí en Puerto Rico le asignaron sobre 30 millones a una iglesia ubicada en Caguas, al pastor, no sé cómo caro se llama. Y yo quiero que usted me diga a mí cuál es su punto de vista de que en este país se priorita... Se priorita... Priorita, dicen... Prior... Yo, no sé. Esa palabrita. Se le dio prioridad. Se le dio prioridad a la unión de lo que es la iglesia y Estado. El deporte nacional de América. El deporte nacional del Vaticano. Me cago en la hostia. Inshallah, Inshallah. ¿Cuál es el deporte? ¿Cuál es el deporte nacional del Vaticano? ¿Qué pasa jugando los nenes allá? ¿Bolita de yo-yo? No, papu. Se pasan jugando al papa caliente. Los católicos lo que hacen es lavar dinero, mi hermano. Lavar dinero como si fuera Walter White. Se creen que dos dólares es un diezmo. No, ya sepa el carajo con eso. Dáselo al diambulante que puede comprar drogas al menos con eso. Yo no puedo comprar un... ¿Dos dólares? Yo quiero decirte, ¿y qué tiene de lógica su religión? Mi pregunta es, ¿qué tiene de lógica su religión? Cuando ustedes se jodían en una bata, ustedes se jodían en una toalla de diseño, parece un collage que ponen en el piso y se jodían ahí. ¿Hacer qué carajo? Explícame. Tú estás pagando 31 millones por los asientos para que te sientes en esa iglesia. Entonces, eso es lo que tú me estás diciendo. Tú prefieres pagar los 31 millones en vez de poner una toallita ahí en la que me clave a tu mujer. Más respeto, señor Youssef, que yo no le he faltado el respeto de esa forma. Que yo no le falte el respeto a ti, te falte el respeto a tu mujer. Yo puedo fácilmente debatir eso. Como ustedes, de que yo estoy aquí escuchando de su introducción, llevaba rápido diciendo muchas mentiras, muchas falacias, como por ejemplo de que el Corán es el libro más vendido del mundo. Yo creo que todas las personas que están participando de este Tech Talk que vayan a Google y confirmen si en realidad es el Corán el que es el más vendido. De esa forma, ya ustedes pueden saber que este tipo es un falacio. Y Twilight, no te olvides de Twilight. ¿Qué pasó con Twilight? Yo era Tim Edward. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Eso sí que es haram. Ni que Edward. ¡Haram! 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 Haram es que vaya a los pejos, o cabrón. Eso sí que es haram. Licenciado, aquí uno de los guerreros pregunta que si tú eres fanático del molusco. Pues mira, me encanta el molusco. Yo me lo como de diferentes maneras. En empanadillas, me lo como al ajillo, me lo como a la mantequilla. A mí no me gusta el molusco. Siento que es muy grasoso. Siento que me llena mucho, con pocas porciones. Para ver si entendí bien y si los guerreros entendimos bien, tu consejo es que inviertan en la moneda de temetito. Sí, sí. Primero que todo, lo que tienen que hacer es entrar a mi website www. Son tres doblos nada más. Dije más de tres, pero son tres nada más. www.licenciadocastrilleta.com O al 358-0069. Tú quieres que yo te dé un trabajo aquí y hablarme del Kurán y no puedes ni hablarle de su propia compañía, hermano. Mire, señor, yo no conozco el Kurán, pero tú vas a coger cuando te vean personas, ¿sabes? Porque usted me falta el respeto a mí. Y eso yo no lo tolero. Yo soy primo de Mohammed. Pues Mohammed es este, eso, cabrón. Hay no windows. ¡Ay, Dios! ¿Estás hablando con Mohammed?